¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Eres tan ciego que el único que no se da cuenta de lo que me pasa eres tú. Perdón, ¿hice algo que te molestó? No, Nicolás, tú nunca haces nada. Soy yo la que se hace mil líos en la cabeza. Yo tengo la culpa de todo este dolor. ¿Yo? Y mi estúpida ilusión de adolescente. Grace, ¿podrías ser más específica, por favor? Todas estas semanas eran tan lindas, tan perfectas. Estaba feliz. Por primera vez en mi vida me sentí feliz de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque mi vecino, Nicolás de las Casas, se había fijado en mí. Todos los días me despertaba pensando, hoy va a ser el gran día. Hoy me lo va a decir. Es obvio que siente lo mismo. Por algo me manda mensajes, por algo me llama por teléfono, por algo me busca tanto. Pero claro, era un sueño. Un sueño maravilloso que se terminó cuando llegó tu ex enamorada aquí. Porque claro, llegó Luciana y tú así al instante fuiste detrás de ella, ¿no? Eso no es verdad. Ay, por favor, Nicolás. Tenías que ver tu cara cuando apareció Luciana. Te faltaba verlo. Grace, yo no sabía que tú sentías eso por mí. Eso, como tú le dices, eso se llama amor. Sí, Nicolás. Estoy perdidamente enamorada de ti. Perdidamente enamorada de ti. Y estoy harta de ocultarlo. Y estoy harta de que no te des cuenta. Y estoy harta de verte siempre con otra chica. Pero eso se acabó. Porque contigo no vuelvo a ilusionarme. Chao, Nicolás. No quiero saber más de ti. ¡Nunca! No quiero saber más de ti. Gracias. ¿Le ocurre algo? Estoy tan confundido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Me puedes decir qué le pasa? Grace. Grace está enamorada de mí. Todo este tiempo y yo sin saberlo. Claro. Hace unos meses me... me dio un beso. Pero pensé que todo eso había terminado. Que ya no sentía nada por mí. Que... Que solo éramos amigos. ¿Puedes creerlo, Peter? La verdad que sí. ¿Tú lo sabías? Todos lo sabíamos. Hasta mi nona. En especial ella. ¿Qué voy a hacer, Peter? Mi mejor amiga... está enamorada de mí. Joven Nicolás. ¿Y usted de quién está enamorado? No estoy para nadie, Peter. Me voy a mi cuarto. Ay, el joven Nicolás y el joven May tienen algo en común. Los dos son un par de imbéciles. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no.